Promover un poco los derechos de las personas con discapacidad porque el día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad y en este sentido queremos contarle a todas las personas que lo necesiten y a la sociedad en general cuáles son los derechos que le asisten a las personas con discapacidad. Bien, la importancia de esto, de la información, porque mucha gente desconoce todo esto. Sí, hoy hemos recibido muchísimas consultas acerca de algunos reclamos en particular respecto de lo que es salud, sobre todo en la cobertura de las obras sociales, porque justamente como vos decías, la información es la llave de acceso para hacer valer esos derechos, digamos, que surgen de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Constitución Nacional. Entonces, en ese sentido queremos informar para que las personas puedan hacer ejercicio de ese derecho, ¿sí? Bien, comentame un poco, bueno, hasta qué día van a estar los horarios. Vamos a estar, bueno, hoy el primer día del stand y luego vamos a estar el día sábado próximo en el horario a partir de las 9 de la mañana, también hasta las 2 de la tarde. Las personas que desean recibir algún tipo de información se pueden acercar al stand, en donde les vamos a dar esa información y a veces nos está tocando escuchar bastantes reclamos en torno al incumplimiento de los derechos, sobre todo por parte de las obras sociales. Bien, en cuanto a esos reclamos, el consejo, ¿cuál es la ley? El consejo, el primer consejo que damos siempre es que se informen, que puedan tomar conocimiento, acabado, internalizar cuáles son los derechos que me asisten como persona con discapacidad, ¿sí? Para que luego ese derecho puedan ejercerlo frente a los prestadores de salud o frente a la sociedad en general, digamos, porque no se puede hablar de un solo derecho de las personas con discapacidad, no solamente tienen un derecho a la salud, tienen derecho a la educación, a la vida comunitaria y a la inclusión en la vida en comunidad, tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones. Vemos también mucha falta de conciencia porque no nos ponemos en ser partícipes de esta inclusión, de una verdadera inclusión. También como fundación hemos comenzado con una campaña que se llama Más barreras, más discapacidad y menos barrera, menos discapacidad, porque el concepto de discapacidad ha evolucionado, hoy se habla de un concepto social en donde se centra la discapacidad, ya no en el diagnóstico médico de la persona, ¿sí? Sino en las barreras con las que esa persona interactúa.